Ya sé, sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes la tienda, tienda, que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, yo no estoy de razón pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas caliente. Que ya en el otro mundo, en el infierno me muerde solos, y que un amor de tu memoria me borra a mí. Que ya en el otro mundo, en el infierno me muerde solos, y que un amor de tu memoria me borra a mí. Dile a quien te pregunte, que no te quise, diles que te dañaba, que fui no peor. Que ya en el otro mundo, en el infierno me muerde solos, y que un amor de tu memoria me borra a mí. Dile a quien te pregunte, que no te quise, diles que te dañaba, que fui lo peor. Que ya en el otro mundo, en el infierno me muerde solos, y que un amor de tu memoria me borra a mí. Que ya en el otro mundo, en el infierno me muerde solos, y que un amor de tu memoria me borra a mí. Que ya en el otro mundo, en el infierno me muerde solos, y que un amor de tu memoria me borra a mí.